Este joven de 18 años de Fragmentos acaba de recibir una beca para estudiar en la Universidad de los Estados Unidos de Harvard University. Nada menos que la famosa Harvard. Joaquín, felicidades por haberte ganado esta beca. ¿Qué te atrajo a esa posibilidad de estudiar en los Estados Unidos? Un día, por suerte, me avisaron de la alianza de Fragmentos que un asesor de Education USA iba a estar allá. Iba a hablar un poco del proceso de solicitud para las universidades en Estados Unidos. Y dije, bueno, ¿por qué no? Voy y me paso y a ver qué pasa. Me invitó a la feria de universidades que hubo unos meses después acá en Montevideo. Vine y unas semanas después me envió un mail invitándome a presentarme para los fondos de oportunidad. Vi esa oportunidad que capaz la tenía, como te decía, como algo inalcanzable. La vi como algo que se estaba materializando, se estaba volviendo algo real frente a mí y dije, bueno, es una oportunidad que tengo que aprovechar. Y, bueno, me presenté. Unas semanas después me avisaron que había quedado y, la verdad, me emocionó mucho y, realmente, no creo que hubiera podido postularme con una solicitud tan fuerte si no hubiera sido por el apoyo de la embajada. ¿Qué le dirías a los jóvenes cuando te dicen, ay, mira, ¿y para qué? ¿Para qué me voy a sacrificar tanto? Creo que todo lo que he hecho y todo lo que me ha preparado para, bueno, luego entrar a Harvard y, bueno, otro montón de oportunidades, ha sido que siempre me he dedicado y me he esforzado mucho por lograr hacer lo que me gusta. ¿Qué es lo que te dices a ti mismo? ¿Cómo te motivas a ti mismo para seguir estudiando y seguir contribuyendo a tu comunidad? Creo que los logros te motivan mucho y también ver que quizá mis padres o gente alrededor mío ha hecho un montón de esfuerzo para que yo pueda tener todas las oportunidades que he tenido. Entonces, el hecho de desaprovecharlas tampoco me gustaría. Y para todos esos jóvenes, más allá de estudiar y de trabajar duro, que tal vez nunca antes hayan contemplado ir a alguna universidad en los Estados Unidos, ¿qué les dirías a ellos? Creo que el mejor consejo para una solicitud fuerte en una universidad en Estados Unidos es hacer lo que les guste, porque las universidades en Estados Unidos son una enorme mezcla de diferentes intereses, diferentes culturas y no sentir que hay que dejar de ser un uruguayo para ir a Estados Unidos, sino que tenemos algo muy importante que llevar, que son nuestras tradiciones, nuestras culturas. Y no solo desde el punto de vista de uruguayo, sino que cada persona tiene algo interesante que aportar. Bueno, es muy importante, obviamente, el apoyo de las instituciones, no solo desde la Embajada y la Alianza de Montreo, sino también la Alianza de Fray Ventos. Muchísimo apoyo he tenido desde la Alianza de Fray Ventos. Siempre preguntitas de cómo escribo esto, cómo puedo transmitir esta idea perfectamente en inglés, ¿cómo puedo...? ¿Me ayudas a traducir esto con mis profesores de Alianza de allá? Digo, es muy importante saber que no es algo en lo que se trabaje solo, sino que he tenido la suerte de trabajar con un montón de gente y un grupo impresionante, que la verdad que, si no fuera por ese apoyo, no estaría donde estaría. En todo esfuerzo humano, me parece a mí, vamos a salir adelante solamente si somos un gran equipo. Sí, de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.